Bueno, pues seguimos con más aquí en La Caminera y estamos muy contentos porque qué felicidad es encontrar a gente tan joven, pero sobre todo con una conciencia tan importante de estar al servicio de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de generar un impacto real con todos los que pertenecemos a esta. Y ustedes lo conocen como Rua Abogado. Él es egresado a la carrera de Derecho. Le gusta justamente poner todo su conocimiento, todo lo que aprendió en esa carrera al servicio de todos. Él es Rubén Alenzana. Muchísimas gracias. Bienvenido, licenciado. Muchas, muchas gracias por la invitación y sobre todo la oportunidad de dar este mensaje, de compartir, de ayudar, de estirarnos la mano entre todas y todos porque pues solo así lograremos cambios y pues hay que poner todos desde nuestra trinchera, nuestro granito de arena que muchas veces puede que para uno sea insignificante, pero para los otros sea su todo. Hablas como político, pero creo que lo que menos te gusta es la política porque te han invitado varias veces. Es correcto, convivo, tengo muchos amigos, personajes políticos, pero pues yo sé que y estoy convencido que todos los partidos políticos son lo mismo y pues desde el ciudadano se pueden lograr muchísimas cosas y pues todo con amor. Oye, 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 lástima porque yo ya iba a votar por él así donde fue. Yo también, yo ya, ya tienes mi voto. Presidente del salón. ¿Sabes lo que sí puedes hacer? Es darle tu follow, mi Frank, que es una especie de votación para nuestro querido Ruth. Que se ha vuelto una celebridad, un personaje ahí en redes sociales porque eres un justiciero ciudadano en donde de pronto vas caminando en las calles y tus videos aparecen donde ves alguna injusticia de que quizás alguna situación en donde algún ciudadano está metido en una situación con alguna autoridad y tú llegas a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, es correcto. Pues muchas veces, en la mayoría de los casos son detenciones ilegales. Solo me he encontrado una detención legal. Uy. ¿Como aproximadamente de cuántas? Sí, sí, de... Pues me imagino, le calculo unas ochocientas, novecientas. ¡Wow! De novecientas atenciones. Pero a ver, Ruth, ¿cómo empezó? ¿Fue algo circunstancial? ¿O de pronto tú dijiste, porque lo que estás haciendo es heroico? Estás exponiendo, pues, tu vida, tu bienestar por ayudar a los demás. De pronto, un buen día viste una injusticia y dijiste, no, pues yo conozco la ley, lo voy a ayudar. ¿Cómo fue? Sí, pues yo desde los quince años he manejado y, pues, sufría muchos abusos, sufría muchas detenciones ilegales, pues, me extorsionaron más de una vez y es por eso que en esa parte igual decidí estudiar la carrera de Derecho y, pues, yo ya teniendo las herramientas, yo ya teniendo los elementos para poder, pues, compartir este conocimiento con otras personas, ahí entra ese afán de ayuda. Ok. O sea, del abuso que yo sufrí y, pues, ahora no quiero que nadie más viva esa situación porque, pues, yo estando ahí orillado con dos oficiales, una patrulla cruzada en mi vehículo, hubiera, pues, me hubiera encantado que una persona se orillara a estirarme la mano porque, lamentablemente, pues, todos se pasan de largo. No, y déjate una patrulla o que estés en una situación, pues, ahí como vulnerable, o sea, en el momento en el que alguien se tropiece en la calle o que tiene un accidente, pues, no somos nunca buenos para tender la mano y decir, oye, amigo, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Exacto. Hay que ponernos en los zapatos de los demás, hay que, pues, estirarnos la mano. Juntos somos más fuertes y, pues, si estamos juntos en querer cambiar a México, luchemos juntos, pongamos nuestro granito de arena. Oye, Ru, en el caso de nosotros, los ciudadanos, que muchos de nosotros no sabemos las leyes tal cual porque, pues, no estudiamos eso y, de pronto, las autoridades se pueden aprovechar en situaciones así en donde nos ven justamente vulnerables, ¿no? Incluso como asustados, este, ¿qué hacer yo como ciudadano de que voy en mi coche y de repente me detienen sin ninguna razón ni nada? Pero el hecho de que ya te detengan y ya que son la autoridad, pues, ya uno ya le da como miedito y dice, no, pues, lo que me digan, yo lo voy a hacer. Sí, pues, yo les recomiendo acatar las órdenes de la autoridad. Si te dicen, oríllate, oríllate. Y preguntarle cuál es el motivo de la detención. Si el oficial te fundamenta que inspección de rutina, que, pues, vamos a checar su número de serie, está, es una detención ilegal. Ah, qué bueno que lo dices. O sea, si a mí me dice, es una detención de rutina, eso ya ahí no se puede. No, porque tienen que tener un motivo, un, te tienen que fundar y motivar. Y es tu artículo 16 constitucional. Porque si no contraviene el onceavo constitucional, que es tu libertad de tránsito. Y, pues, lo que yo recomiendo... Me lo voy a aprender. Artículo 11, libertad... 16 de tránsito. 11, libertad de tránsito. 16, que te tienen que explicar el motivo de tu detención. Si no estás detenida, si no están detenidos, pues, oficial, voy a seguir mi camino. Ok. Me ha pasado luego que, oiga, a ver, le vamos a inspeccionar su rutina. Ya estoy aventando 15, 20 minutos de material. Dos, tres risas nada más. Duro. Duro. Es duro, es duro. Es que es complicado, ¿no? Esos son risas fáciles. Es un público muy difícil. Luego ahí en la calle, oye, traigo ya hasta mis chistes nada más para cuando me detengan. Unos remates, dos, tres remates para... Inspección de rutina, ¿no? Claro que sí. Oye, ¿cómo están? ¿Cómo le están pasando? Oficial Pérez y Oficial. Oye, pero a ver, ¿qué pasa? O sea, que te digan, es una inspección de rutina, voy a verificar su placa. Y que tú dices, bueno, oficial, todo está bien, voy a seguir en circulación. Es que, qué miedo, porque de pronto te dan más miedo los oficiales que sentirte protegido. Sí, es que aquí no se trata de cuando damos la mordida. Yo no lo veo como un cohecho. Yo lo veo como una extorsión. ¿Por qué? Porque te siembran miedo. Dos oficiales, armas largas, una señorita manejando con su bebé atrás. Eso para mí es indignante, inaceptable. Y es por eso que me ayudo, que me orillo a ayudar, porque si no, me considero cómplice. Uy. Oye, ¿y cuál sería como un caso que te venga ahorita a la memoria después de todos los que has, en los cuales te has involucrado y están arriba en tus redes sociales, que digas, creo que este caso es perfecto para ejemplificar lo que estoy haciendo de una situación que le pasó a tal persona? Pues en cualquier contexto, en cualquier video que puedan presenciar en mi cuenta, pueden darse cuenta de esto. Sin embargo, pues el caso típico, lo orillan y le empiezan a decir inspección de rutina, un oficial que ni es de tránsito. Le dicen tu tarjeta de circulación, tu licencia, y ahí se dan cuenta que no traes tarjeta de circulación, tu licencia está expirada. Para empezar, les puedes dar todos tus documentos, o sea, porque de pronto te los piden y son tus documentos. Les puedes decir, a ver, te voy a enseñar mi licencia, pero no te la voy a entregar. Es correcto, eso es lo que yo recomiendo. Porque acatar las órdenes del oficial, porque si no. ¿Y por qué no entregarla? Porque el modus operandi de la misma policía es quedarse tu documentación. Y pues, a ver, ya no te puedes decir, ¿no? Se le está presentando. Claro. Se le está presentando al oficial, no se le está dando. ¿Por qué? Porque es un documento personalísimo. Y de entrada, si no es de tránsito, o sea, si la patrulla no dice policía de tránsito, esa patrulla no te puede detener. Y si te detienen, le puedes decir, oye, usted no es de tránsito, con permiso, me voy. Sí, porque ellos no tienen la facultad de detenerte. ¿Por qué? Porque si no, estarían ellos recayendo en un delito, que es usurpación de funciones. ¡Uy! Y se paga con cárcel. Usurpación de funciones, anótele bien. Obviamente, en cuestiones de tránsito, no te pueden detener. Ok. No te pueden molestar. Tu tarea, sin duda, es, la verdad, completamente digna de admirar, de aplaudir, porque eres muy joven, porque la tienes muy clara, pero lamentablemente también te has visto en situaciones complicadas. O sea, si el pasado 6 de diciembre fuiste golpeado, esposado, detenido, asaltado, fuiste llevado al Ministerio Público por policías de Naucalpan. Así es, pero quieren saber lo más indignante de todo esto. Por favor. Que los oficiales siguen robando. Que esos mismos oficiales que me agredieron a mí, siguen en las calles. Pero a ver, nárranos un poco. ¿Cómo fue este suceso el pasado 6 de diciembre? Yo ya tenía mi agenda ese día, todo, muy tempranito. Y yo iba a ir al gimnasio y veo la misma situación. Un vehículo orillado y un policía de cada lado en la ventanilla. A lo que yo me orillo, me bajo del vehículo y pues me topo de frente con un oficial que tengo tres videos de él. Me dijo, ya no me la vuelves a hacer y me empezó a golpear. Y junto con su cómplice, que resulta que es su papá. ¿Por qué? Porque rentan la patrulla para ir delinquiendo. Y esto, pues yo me enteré, por, aparte. Pues me empiezan a golpear, me arrastran cuatro carriles, hasta unos carriles centrales. ¿Cómo te arrastraron? Me arrastraron. O sea, ¿te cargaron de los brazos? Me he esposado, me arrastraron. Me arrastraron hasta los carriles centrales. No. Me agarraron, me metieron a la patrulla de cabeza, me iban pisando las esposas. Y, pues, me iban todos nerviosos los oficiales, porque evidentemente el ciudadano ya despertó y, pues, me grabaron. En ese momento, le dice el oficial, vean redes. Y se empieza a hacer viral. Y gracias a eso, hoy me encuentro aquí. Si no, me hubieran llevado a saber a Dios dónde. ¿Por qué? Porque a raíz de eso, me llevaron al Ministerio Público. Si no, sabrá Dios en qué zanja me hubieran encontrado. Y esto que me pasó, me da más ganas. Me da más ímpetu. ¿Qué hiciste después de eso? O sea, te llevan al Ministerio Público y ¿qué procede? Me tienen, pues, ahí en espera. Llega una ambulancia. Me dicen que me tienen que trasladar a un hospital porque estaba todo golpeado. Y, pues, me trasladan a un hospital. Regreso al Ministerio Público. Ahí ya estaban igual otros. ¿Le hablaste a quién? A mis... A tu abogado. Claro. Sí, sí, sí. Porque en este caso, pues, igual tenían que interceder por mis derechos. Claro. Y porque yo estaba en una calidad de detenido. Me querían imputar lo que fuera. No, y andabas imputadísimo, yo creo. No, me imputaron. Es que se enoja. Es que se enoja. Sí, oye. Es que se enoja. Es que se enoja. Me imputaron lesiones por una fractura de un dedo de un pie. No es cierto. Que resulta que el oficial, ahí me confiesa, que una señora le pasó encima. Y el médico legista así lo determinó. Como una lesión preexistente. Uy. Oye, este... Y en este caso, digamos que te salvó el tema de los videos, ¿no? Es correcto. O sea, recomendarías porque luego vemos como que ahí sucede algo y vemos como mucha gente ahí sacando su celular y grabando. Y dices, no manches, es bien chismoso. Ya que se vayan a hacer... Pero sí, en realidad. Salvando vidas. Eso es, hacer eso sí, o sea, sí funciona. Más bien, se lo recomiendo a ustedes y a todos los radioescuchas que tienen en su bolsillo su mejor herramienta, su mejor arma, que es nuestra cámara celular. ¿Por qué? Porque vamos a documentar el correcto o el mal actuar del oficial y tener pruebas de lo que hacen. Porque muchas veces no tenemos las pruebas para poder denunciarlos y que se haga algo. Porque estoy convencido que en la corporación y que nosotros como seres humanos somos más los buenos. Sin embargo, hay malos y debemos agarrarlos y sacarlos de la corporación. Oye, Ru, y a partir de este suceso tan lamentable que tuviste que vivir, ¿seguiste con tu misión? ¿Sigues hasta hoy día ayudando a los ciudadanos? Sí, pues de hecho igual hace un rato grabé un video, hace un momento igual, pues me piden mucha ayuda, me llaman mucho en ese sentido y pues yo voy a seguir ayudando. ¿Y cómo te llaman? ¿A través de las redes sociales? ¿Te mandan un mensaje directo? En mi Instagram. Es imposible. Intenté dar mi número, pero pues es imposible porque pues son muchos los abusos que se viven en todo. Ay, qué feo. Oye, y la neta qué chido y qué rifado eres y ojalá no tengas miedo, pero la pregunta es si de pronto no te da como miedito de que pues toda esta gente estás ahí pisándole los callos. Claro que sí tengo miedo, sin embargo son más mis ganas de hacer algo por México. Yo amo México y estoy convencido que se puede lograr mucho por medio de la acción. No buenas intenciones, no creer en falsas promesas políticas, porque pues en nosotros está el verdadero cambio. Completamente, completamente. Ahora que nos estabas platicando, pues que sí, en efecto la cámara del celular es una de las herramientas más valiosas en estos casos y aprovechando tu conocimiento de la ley y tener nosotros certeza jurídica, entonces sí se puede grabar a la autoridad mientras ellos están efectuando su trabajo. Es correcto. Porque muchas veces no me puedo desgrabar, borre ese video que está ahí en su celular, enséñame sus fotos, etcétera. Esto no puede suceder. Es correcto, pues tus fundamentos legales es el artículo sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma el 21 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal. Me urge aprendérmelos. Sí. Voy a escuchar este podcast mil veces. Bueno, esta entrevista en el podcast mil veces para aprenderme todos los artículos. Ponle cinco estrellas, por favor. Sí, le voy a poner. También de paso. No, no sé. El resto del programa no ha estado tan bueno. Bueno, a ver qué tal si pone. No, y el todo está buenísimo. Tú estás buenísimo. Eso sí. Ah, ¿verdad? ¡Chochí! Es pura cotorriza. Ah, es que está todo de cotorro, Cam. Oigan, vamos a escuchar Toya Mil de Nicky Jam, pero vamos a seguir platicando con Ru, abogado. El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. Ya estamos de vuelta en La Caminera, completamente en vivo. Ya escuchó usted la corte y niña es el momento del cofre de preguntas súper trascendentales. Está con nosotros en cabina el licenciado Rubén Arenzana. Usted lo conoce como Ru, abogado. ¡Bravo, Ru! Un gusto compartir con excelentes personas. Ah, muchas gracias a ustedes. Gracias. A mí también, me sentí muy comprometido, que no soy tan excelente persona, pero gracias por estar aquí. Sí, bueno, gracias. Igual una oportunidad para echarle más ganas, ¿eh? Sí, también, también. Es un aviso para que si son buenas personas, pueden ser mejores personas todavía. Exacto. Ánimo. Bueno, tenemos aquí algunos cuestionamientos súper trascendentales para el licenciado. El primero dice, ¿cómo podemos saber que un operativo o revisión es ilegal? ¿Cuáles son las banderas rojas, digamos? Pues que no tienen algún tipo de oficio expedido por parte de un juez. Ok. Y pues si no tienen esta justificación. Una orden, digamos. Totalmente. Pues es un operativo ilegal. Ok. A todas luces. Así de sencillo. Muy bien. Ru. Mi abogado ya, te voy a decir. Muchos policías ya te conocen y te huyen. Como ya lo hemos visto en algunos videos que ya nada más llegas y estos güeyes, órale, patitas, ¿pa' qué te quiero? ¿Por qué crees que lo hacen? Por miedo a ser expuestos haciendo mal su trabajo. Extorsionando. Pero, ¿cuál le diré? No, no, sí, por favor, por favor. ¿Y dónde radica el problema? ¿Que están siendo mal remunerados los policías y tienen la necesidad de hacer este tipo de malas prácticas? ¿O qué está sucediendo con nuestra policía? Sí, eso sería su justificación. Sin embargo, yo no veo ningún tipo de justificación. Si se quieren dedicar a la delincuencia organizada de lleno, que no lo hagan desde nuestras patrullas. Que no lo hagan portando la bandera en el brazo. Que no lo hagan desde esta institución. Y pues que se salgan de la corporación. ¿Por qué lo harán? Pues muchas veces porque les exigen. Ven muchas veces porque, pues, ven una forma fácil de sacar dinero a raíz de la ignorancia del ciudadano. Pero tú lo dijiste hace ratito. Somos más los buenos y debe haber policías dentro del corporativo que, pues, estén haciendo un buen actuar. Sí, y saludos a ellos. Todos sean honrados. Y saludos a ellos. Honestos que se ganan la vida de una manera muy decente. Salen todos los días exponiendo su vida. Sí. Exponiéndola de su familia. Y arriesgándose, pues, y no saben si van a regresar. Mi admiración, respeto, honor. Y, pues, hay que, de igual forma, reconocer su gran labor que hacen. Claro. Porque los buenos somos más. Porque si no, pues, ahorita saldríamos y ya estaría un policía aquí esperando. Claro. Casi, casi. Por eso digo, los buenos son más. La gran mayoría somos más buenos. Pero hay que sacar, como digo, en el arroz siempre van a haber piedritas. Y hay que localizarlas, agarrarlas y sacarlas. Claro. Oye, ¿qué nos recomiendas leer para saber nuestros derechos de tránsito? Pues, el reglamento de tránsito de su entidad federativa. ¿Qué es donde lo encontramos? En Google. Reglamento de tránsito Ciudad de México. Reglamento de tránsito Estado de México. Reglamento de tránsito Guanajuato. Muy bien, muy práctico. Está perfecto. Muy, muy práctico. Es muy sencillo saber si la detención, pues, está bien fundada y motivada. Es muy sencillo. Con tan solo googlearlo. Claro. Muy bien, tenemos acá otra pregunta, la cual dice a continuación, ¿qué opinas de la gente que da mordida? Pues, opino que siguen alimentando a la misma mafia o siguen alimentando a lo que ya no queremos. Siguen alimentando, pues, a este cáncer que es la corrupción. Entonces, digamos que estamos siendo víctimas de una extorsión en esta dinámica, lo ideal sería, pues, no... Sí, pues, afrontar las consecuencias. ¿Por qué? Porque si sí estás haciendo mal las cosas, debes asumir la culpa. Sí, por ejemplo, no traes verificación, eso es corralón directo, ¿no? Correcto. Pues, te amarras tus, ¿no? Y dices, ni modo. Y hay que asumir igual el rol del ciudadano, que sí tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones y debemos acatarlas para no ser molestadas, para no ser molestados. Sí. Siguiente pregunta, Víctor, me parece que ya te la habíamos hecho, pero vale la pena que lo vuelvas a decir. ¿Por qué? Porque creo que eso habla de tus ganas de generar esta justicia en la ciudadanía, pero que no te da miedo. No te da miedo nada. Bueno, sí tienes un poquito de miedo, pero que vas a seguir haciéndolo. Sí, son más las ganas, de verdad. Muchas veces voy circulando en mi vehículo y yo dentro de mí digo, no te metas en problemas, no te metas. Pero hay algo que desde, no sé, muy dentro de mí, dice, no, ayúdalo. Ayúdalo, ¿por qué? Porque es el apestado, es el que nadie voltea a ver y pues a mí me hubiera encantado que alguien me ayudara en un momento así. Y diario cuando vas en tu coche manejando, o sea, pasas por una situación así, o sea, siempre ves un policía deteniendo a una persona. Siempre. Todos los días. Todos los días. Sí, tengo contenido para subir de aquí a un rato. A ver, yo te quiero hacer una pregunta, que no viene aquí en este cofre, pero va a colación. Algún día que mi familia estaba aquí de vacaciones, me llevé el coche de mi papá, que tiene placas de Michoacán, a una cita que tenía médica. Y estaba el parquímetro, entonces le deposité. Después me arrepentí, dije, no, yo creo que me voy a tardar más con el doctor, le voy a depositar más, ¿no? Entonces dejé mis dos boletitos ahí en el parquímetro. O sea, ya están puestos en el coche. Entonces pronto salgo y ya me habían puesto la araña. Dije, bueno, pues ya, ¿no? Me la fleto. Ahora eres Tania, la araña rincón. La araña rincón. Entonces llegó el oficial y le dije, oiga, pero pues es que todavía tenía tiempo. Es que no son acumulativos. Va, se la compro. No son acumulativos. Hasta ahí vamos bien. Es que sí, o sea, yo le recomiendo a dejar solo un boletito. Sí, o sea, a ver, todavía tenía el crédito suficiente, pero me dijo, no son acumulativos ya. Como dicen, me la banco. Dije, todo bien. Bueno, pero en ese caso hasta más dinero diste, ¿no? Día hasta más dinero y todavía tenía como crédito, pero él me dijo que no eran acumulativos. Dije, bueno, ya, no pasa nada. Tiene que llamar para que pague, este, pues la multa. Ok. Hablé, pero me dijeron que tenía multas. Sí, y se tienen que cubrir. Pero ¿por qué si ese carro jamás había circulado en la Ciudad de México? Toma. ¿Cómo tenía multas del segundo piso? Cuando ese vehículo jamás había transitado con placas de Michoacán. Pues es ahí los... ¿No es una anomalía tremenda la que están haciendo? Totalmente. No, y además, o sea, te atoran. Porque en el segundo piso, o sea, a mí de pronto me llegaban cuatro multas y yo decía, o sea... Pero además, Fer, mis papás acaban de llegar ese día, jamás habían traído eso de vehículo. O sea, ¿cómo explicas que ese vehículo tuviera multas? Irregularidades que ocurren en este sistema tan precario. Eso pasa. Pues me atoraron. Así me atoraron y terminé pagando como 5 mil barros. ¡No! ¿Por qué tanto? Pues nada más que te quita la araña. Porque decían que eran multas pasadas y tuve que pagar eso para que le pudieran quitar la araña. Pero se puede impugnar vía administrativa y te regresan tu dinero y el 90% de los casos... Pero bueno, eso también, ese trámite seguro te vas a tardar 200 millones de años porque en este país todos los trámites de ese sentido son lentísimos. Si es que te lo solucionan. Y a lo mejor enfrente de la oficina hay parquímetro y para qué quieres, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Cállate! Bueno. Tenemos aquí otra pregunta para el licenciado. Sí, Prado. Órale, guau. Esta, me imagino que le interesa mucho a la gente joven, no tan joven. ¿Es ilegal tener sexo en tu propio vehículo? Es una falta administrativa. ¿Por qué? Porque detenta al... Pero no habías dicho que como ya es un bien... Privado, es en tu propiedad privada. Sin embargo, pues, así se considera, así se cataloga en muchos bandos municipales que no se pueden tener actos sexuales ni demás. Y pues sí, corresponde una sanción administrativa. ¿Como una multa? Es una... O sea, ¿no puedes agarrar cocheando en tu coche? No, no, no. Pero si es tu propiedad, es como estar dentro de tu... Sí, no. No es como estar dentro de tu cuarto. No, porque no es una extensión. Ah, ok. Sí, sí, sí. Uy, qué molesto. Eso sí, de verdad, francamente, me parece muy molesto. Sí, pero ¿sabes qué? También es incomodón el coche. Ay, ¿o no? Ah, no es cierto. Es que te traes camionetón. No, para camionetón no es cierto. No hagan caso. No hagan caso. Oye... No, en el transporte público, ahí sí más difícil, ¿eh? La verdad. Pues sí, está complicado. No, pero si te vas hasta atrás. No, pero pues luego ya ando tan hasta atrás que ya ni sé con quién me meto, caro. Oye, este... Ru, siguiente pregunta. Esta pregunta la manda aquí nuestro querido Alan, que está en los controles aquí de la caminera. Y la pregunta es... Tú eres para muchos un superhéroe de la ciudadanía. ¿Quién es tu superhéroe favorito? Uh. ¿Te pareces a Clark Kent? Un poco, ¿eh? Sí. Pues mi superhéroe favorito es Batman. Ah. Ok. Sí, sí, sí. Muy bien. Ok. Mira, qué precioso. Ahí está Alan. Tu pregunta, amigo. Quedó. Contestada. Oye, pues te queremos agradecer muchísimo que te hayas dado el tiempo. ¿Ya terminaste la carrera? Ya, ya terminé la carrera. ¿Ahorita ya estás ejerciendo en un despacho? Tengo un... Tengo socios que, pues, van de la mano igual en apoyo a la ciudadanía. Muchos de nuestros servicios aún son gratuitos. Ok. Y, pues, estamos dándonos abasto. Estamos intentando dar, pues... Seguimiento a todos los casos que les llegan. Se deben de ser bastante. Muchísimos. Muchísimos. Y, pues, las invito, los invito a desde nuestra trinchera igual poner este granito de arena, hacer el cambio, ayudar. Y todo con... Todo con y por un mismo objetivo, pues, cambiar la realidad en México. Nuestro amado México. Ay, qué bueno. La verdad que... Qué padre. Si hay policías, este... No chidos que nos están escuchando, ya sean chidos. O sea... Ya sean chidos. No sean gandallas. Y a los chidos, felicidades a esos policías. Queremos sentirnos seguros cuando los veamos y no con todo el pavor de que nos vayan a hacer algo. Correcto. Y muchísimas gracias por la oportunidad, el espacio, la difusión. Y, pues... Y da tus redes. Recuérdanos tus redes para que todo el mundo te empiece a seguir y conozca más esta linda labor que estás haciendo. En TikTok estoy como Ruabogado, R-U Abogado. En mi Instagram, Rubén-Arenzana. Perfecto. Y si hay alguien que quiere escuchar esta plática que tuvimos aquí con Ruabogado, hoy en la noche ya se va a subir el podcast del programa de hoy. Perfecto. Para que si tienen dudas o dijeron, ay, ¿cuál era esa...? Aprendanselo de memoria, la ley 6, la 11, el artículo. Exacto. Ahí para que lo tengan muy presente. La 3.14-16. Todas son importantísimas. Ah, ok. Bueno. Ok. Vamos con algo de música. Claro que sí. Vamos con esta, la sesión número 53. Music Session 53. Ay, no manches, que es Shakira. Shakira y Visa Rap. Oh. Porque usted lo pidió. Sí. Claro que sí. Tania, sobre todo. Tania la pidió. Ay, yo quería la 52. Vamos a escucharla de los patitos como todo.